Otra vez soñé contigo, y a ti me enamoré, pero es detenido a los sueños de él. De frontera en frontera me pasó, sin de acuerdo a la de esa realidad. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, por la de alguien no me cierra, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Lo trata de la pebuquería, que el hombre te sombrero con él, Que a tu padre eres tú, por acercarme Y la luna, me ha alumbrado de hoy Que no saben, que no saben, que no saben Que no saben, que no saben, que no saben Por acercarme, que no saben, que no saben Gracias por ver el video.